Y nuestra bonita música nacional, los pasillos, con sentimiento humildo y el teclado, y el maestro Vicente Molina, y la guitarra, así se va. ¡Vamos! Para no verte más, ni olvidarme de ti. Para no verte más, ni olvidarme de ti. ¡Sí, señor! ¡Y que vive Mario Jaime a todos! ¡Que vive y que vean, sí, señor! Voy por la senda, no sigo solitario, buscando en vano, no hay lo que me decida. Sufrir yo, más tú no me comprendes, no el destino, no me mates, no me quites. La luz de mis pupilas, no el destino, no me mates, no me quites. La luz de mis pupilas. Voy por la senda, no sigo solitario, buscando en vano, tu imagen me decida. Sufrir yo, más tú no me comprendes, no el destino, no me mates, no me quites. La luz de mis pupilas. La luz de mis pupilas. ¡Muchas gracias! Hasta la próxima oportunidad.